Estás vos también, ¿eh? Sí, yo vine... Es como rockstar tu look. Yo, es que yo soy así, viste, vestido no era lo mío. ¿Cómo viniste? ¿Quién te vistió? Toda costum y bueno, los zapatos de mi madre difunta, que a la que le agradezco muchísimo por calzar lo mismo, así que estamos acá. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Chica, ¿quieren desfilar para mostrar los looks? Bueno, ¿vos por quién estás ahí, eso? No, este vestido es mío. Ah, lo pagaste. Lo pagué, viejo. Nada, vale la pena decirlo. ¿Defilamos acá? Desfilan para acá, por favor. Te voy a agregar esto. Recién miramos a Katy Pulo en la forma... Allá está, mirá, allá está Katy. ...la forma que tenía de posar y digo, qué bien, tendremos que aprender de la forma de posar, pero... ¿Cómo es la forma de Katy? A ver, mostrame. ¿Cómo era? Vi que hacía algo así. Allá está Katy, mirá, allá está. ¡Ah, qué bien! ¿Cuánto estilo? Voy, vamos. Vamos, Sofía Martínez, de fila. La forma roja de los Martín Fierro. Muy linda, ¿eh? Ella dice que no... ...con dos amigos, con Katy Pulo y con Ale Berco. Qué placer tenerlos. Bueno, primero te veo fabulosa. ¿De quién es tu vestido? Mi vestido es de Menaya Troyes. El estilismo lo hizo Vicky Miranda. Bueno, esto es como una inspiración. Miren esta belleza de vestido. Es una cosa. El encaje. Los detalles de esto, no, esta pedrería que tiene. Los labones, sí. Las joyas son de Santino y... El make-up de Mavi Autino. La Mavi, que mira cómo me maquilló. Y el pelo de Mauro de Brito, que es un genio. Está fabulosa. Y Berco, vos le pusiste muchísima onda. Dijiste que venías de azul y dijiste que te animabas al moño. Mi moñito, azul, no es de Menaya Troyes. A Zaro y nada, estoy acá. Pero hasta las gafas combinaste, Berco. Muchas gracias. Bueno, contame una cosa porque tenés dos nominaciones muy importantes. Estamos contentos. La verdad que laburamos con mucha honestidad y con mucha garra. Y la gente lo premia, pasaron cosas. Estoy contento de tenerla. Tenés un equipazo. Yo soy oyente de Berco, así que lo tengo que decir. No puedo ser nada objetiva. Quiero que lo ganen porque la verdad que hacen un programón.